Estoy chequeando... Hola, ¿cómo estáis? Otra vez, tíos, ¿cómo están? Espero que estén bien todos. Ahora sí, miren, estoy recolectando mi recompensa de lo que he jugado en la anterior partida. El primo, ocho. ¿Por qué me dan para el primo, ocho? Edgar, quince. Vamos a la cinta. Gol, treinta. Falta, falta. El poco, el cuarenta y cinco. La penny, ochenta. Perfecto.